Y esto va para todas las negras, callejeras y arrechos de la costa Esa negra, callejera, esa negra que va caminando con su midi falda y ya baila en conciertos Ese cuerpo, lo menea, ya parece que es una culebra que va caminando allá por el desierto Esa negra, callejera, esa negra siempre se la pasa allá por Acapulco bailando en los antros Ese cuerpo, lo menea, para abajo, para arriba, cachondo y los hombres le gritan ¡Muévelo mamacita! Muévelo, 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 muévelo así Para abajo y para arriba, mueve el cuerpo mamacita Cuando mueves tus caderas, todo el mundo así te grita Arriba la puntería, arriba la puntería, arriba la puntería Que se mueva la negrita Arriba la puntería, arriba la puntería, arriba la puntería Con ricura mamacita Y esto es para que lo goce, mi compadre, el fe gozaligán A gozar Chucho Angelito Esa negra, callejera, esa negra que va caminando con su minifalda y ya baila en concierto Ese cuerpo, lo menea, ya parece que es una culebra que va caminando allá por el desierto Esa negra, callejera, esa negra siempre se la pasa allá por Acapulco bailando en los centros Ese cuerpo, lo menea Para abajo y para arriba, mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, mueve el cuerpo mamacita Arriba la puntería, arriba la puntería, que se mueva la negrita Arriba la puntería, arriba la puntería, arriba la puntería Con ricura mamacita, voy a rechos de la costa ¡Oh, sí! Arriba la puntería, 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 arriba la pun Gracias.